Bueno, hoy recibimos la visita de las autoridades de la Universidad del Comahuel, concretamente la vicerectora y también las autoridades del CURSA. Bueno, básicamente para poder analizar y compartir con ellos la situación de crisis que está atravesando la universidad, que no escapa a la situación de crisis que están atravesando todas las universidades públicas. En este caso, el planteo fue, bueno, la demora en el envío de los fondos que le corresponden a la universidad y también, y fundamentalmente, la discusión del presupuesto del 2019, que pueda ser respetado y lo que están haciendo es solicitar y compartir con las legislaturas de ambas provincias que comparte la universidad, Neuquén y Río Negro, para poder que nos podamos expresar al respecto. Por supuesto que coincidimos, porque de hecho nosotros ya estuvimos analizando la situación y conclusión, después de escuchar los números y las situaciones que nos expusieron, aprobamos un proyecto de comunicación al Poder Ejecutivo Nacional para solicitarle que ponga al día los envíos de las partidas a la Universidad del Comahue y a su vez también que respete en la sanción del presupuesto y en la discusión del presupuesto para el 2019, lo que propone la universidad, porque justamente está en base a una evaluación de lo que se requiere para mantener esta universidad que está en todo el territorio de la provincia de Río Negro y de Neuquén, y que alberga a 30.000 estudiantes en total, ese es el dato que nos dieron, y que le permite a nuestros jóvenes acceder a los estudios universitarios en una casa pública que no es menor y que la verdad es que están haciendo un esfuerzo muy grande para sostenerla, para poder garantizar no solamente el dictado de clases, sino también todos los servicios que la universidad brinda como comedores, becas, residencias, y eso es valorable. Y nosotros asumimos ese compromiso y lo vamos a aprobar y lo vamos a llevar al recinto en la próxima sesión para poder sumar a esta situación de crisis. Gracias.